muy buenas gente como va hecho bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a los pinares de Valladolid sí señor estamos en plena meseta en tierra de pinares a unos 600 metros de altitud como veis todo bastante seco pero bueno ya se están dando las primeras brotadas vale de lactarios de níscalos de algunas repistas vale estuve ayer con la novia dando un pasito nada al lado de casa y cogimos tres o cuatro níscalos y media docena de repista nuda de setas de pie azul vale y hoy he dicho dijo tengo un ratito aquí ahora a mediodía son en torno a la una de mediodía vale y digo voy a hacer un paseíto por todos los pinares que me conozco y nada como veis todo súper seco hace más de 20 grados hace 21 22 grados y bueno como aquí apenas ha llovido pues la brotada que entiendo que se ha dado ahora actualmente es pequeñita vale pero creo que algo hay además se habló con alguna persona por ahí cercana y alguno ha cogido muy poquito eso sí y lo que está saliendo también pues con bastante bastante dicho porque hay bastante insecto con estas temperaturas así que nada el plan de este rato es lo dicho darme un paseíto ver cómo está este pinar y a ver si encontramos algo si cojo unos cuantos níscalos pues mira lo sumamos a las de pistas de ayer y ya tenemos para un buen guiso así que nada vamos a dar un paseíto y a ver qué tal se da let's go aquí tenemos en arena bastante seco por lo que parece pero bueno el primer níscalo que pillamos aquí en la meseta este año y este ya lleva unos días o bien se anote chicos y nada por nada hemos entrado estamos a 20 metros del coche así que nada tapamos bien el agujerito aquí están y es que no mirar chicos que bueno mira que araña una super araña pues nada chavales lo dicho primer níscalo en la meseta de este año y vamos a seguir mira gente los días están bastante secas un corrito por aquí había más hay otro otro por aquí corta a ver cómo está sí señor de pista nuda o pie azul o seta nazarena como queréis llamar esa esa la dejamos que está creciendo hay otra y mira esta está bastante bien pero he tocado esta está bastante seca aquí hay otra hay otra así que nada pues mira de momento níscalos hemos pillado uno sano pero éstas se vienen con nosotros así que a seguir mira chicos otro pequeñito otro chiquitín que se viene con nosotros gente vamos a cortarle va a ser un ovil en corte perfecto este sí a la cesta bueno chicos pues aquí tenemos otro de momento no estoy encontrando ningún bloque así con varios más que un par de ellos chiquititos y tal estoy encontrando así en plan solitarios a ver si este está bueno está aquí muy muy a intemperie ah pero está bien yo creo sí sí está perfecto creo que está perfecto sí pues nada tapamos agujeritos y a seguir venga pues mira he encontrado un pequeño brote bueno un pequeño he cogido ahora mismo como 7-8 y sigo mirando por la zona y me sigo encontrando digo coño voy a grabar porque aquí tenemos otro otro lactarios aquí lo veis están bastante sequitos porque aquí no ha llovido mucho pero mirad aquí hay otro pero están sanos en general aquí tengo otro y aquí tengo otros tres creo vamos allá otro por aquí otro chiquitín por aquí pues este está a pocho sí este está a pocho este déjalo tapamos pero aquí tenemos otros dos tres mirad aquí está perfecto aquí tenemos otro más aquí se aprecia oye que difícil es esto de la barco del móvil y aquí tenemos otro ahí está aquí está bueno pues mirad lo que hemos pillado chicos un corrito y estos por aquí y estos quedan por aquí así que nada vamos a seguir y a ver si encontramos algún iscaro más venga seguimos chicos mirad chicos aquí tenemos otro como está saliendo aquí entre la entre los trozos de corteza del árbol y aquí está este es más este tiene más humedad se nota totalmente al corte así que nada todo más que se va a aparecer esta gente parece que hemos estado aquí con un un buen un buen corro vale que hay un buen misterio de de lactarios de níscalo y miradlo como cuido aquí nada en un momentito oye no son muchos pero ya os digo estamos ahora mismo yo estoy estamos en Valladolid estamos en tierra de pinares a unos 600 metros de altitud sin apenas lluvia y bueno pues la verdad que ni tan mal la verdad que ni tan mal está todo muy seco y al final lo que sale con estas temperaturas estoy ahora mismo solo a una de la tarde que me iba a dar un paseito y y hace 21 grados entonces lo que sale normalmente está lleno de de bicho normalmente está lleno de bicho y estoy teniendo la suerte que hoy estos níscaros que estoy pillando pues bueno tienen buena pinta así que nada aquí tenéis lo que va de momento que ya para un buen guisito nos va a dar y vamos a seguir dando un paseo let's go bueno gente a ver si me voy a poner un poco para que no dé el sol de lleno aquí estamos bien bueno chavales pues nada hemos estado como como una horita dando un paseo por aquí por el pinar y hostia pues hemos cogido unos puñaditos de lactarios deliciosos de míscaros muy secos muy secos la verdad pero sanos sorprendentemente sanos así que nada tenemos para hacer un buen platito con carne si señor chicos era el era el objetivo bueno realmente el objetivo era ver un paseo y lo que me estoy encontrando es eso pues que está todo muy seco aquí apenas ha vivido un par de días en septiembre y un par de días en octubre y con eso pues bueno se ha dado una primera brotada aquí en esta altitud en estas zonas de pinares en la meseta la temporada comienza realmente en noviembre en los santos incluso ya bien avanzado noviembre si las heladas no machacan todo porque ya sabéis aquí pasamos de hacer 20 grados como hoy a levantarnos mañana menos 5 entonces complicado complicado pero bueno aún así ya hemos cogido unos cuantos llevaré como bueno más de medio kilo de níscaros muy interesante muy divertido y nada no habrá quedado o no quedará un vídeo muy largo pero bueno así os muestro también mi tierra mi zona que pese a no estar aquí en la montaña ni en grandes altitudes pues se puede disfrutar también de la micología ¿vale? así que nada a ver si las condiciones siguen adelante y llueve un poquito o mejora un poquito y os puedo traer algún vídeo más adelante de momento yo ahora estoy yendo hacia el coche a ver si puedo encontrar algo más ¿vale? y nada en un ratito daré por por finalizada la jornada así que seguimos chavales let's go bueno bueno chavales pues nada otro corriente que acabamos de encontrar de camino al coche como os decía pues hay aquí 5 o 6 buenos buenos míscaros espero que se vea bien porque el sol me está jodiendo si no veo muy bien el móvil oh que maravilla uno por aquí ahí lo tenemos otro par oh otros tres que buenos uno por aquí perfecto otros dos ahí están bien salotes vamos tapando agujeritos allí tenemos otro y allí tenemos otro creo otro otro vamos a verlos aquí está este agujerito mirad que bueno es ejemplar más bonito chicos ahí está perfecto y aquí otro más ahí lo tenemos bueno bueno pues nada ahí está otro 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 buen corro que acabamos de pillar y yo me doy más que ese por satisfecho llevo aquí en el pinar en este pinar como una hora o así y oye ya vamos a coger unos cuantos oh si tenemos aquí otro pero bueno chiquitín que te me querían escapar aquí está mirad pues otro he encontrado otro otro corrito y mira aquí tenemos uno este que va a estar pocho está perfecto tenemos uno con su grito aquí tenemos otro que es el cantarín que me ha dicho dónde estaba el resto perfecto aquí tenemos otro y creo que está hasta le pise al final de que te digo si esto no había visto bueno pues esto ya que me ahorro de cortar para grisos ahí está tapamos su carito aquí tenemos otros dos o tres he visto mirarle ahí está perfecto aquí hay otro perfecto y sanísimos y yo jugaría que he visto alguno más correcto que hay otro este es más chiquitico pero estos de bocados están buenísimos y y no sé igual me encuentro alguno más por aquí porque los los rodares que me estoy encontrando son bastante grandes son bastante amplios vaya así que nada daré ahora un paseo por aquí a ver si encuentro alguno más pero vamos que es que ya tenía ganas yo de coger el coche porque estoy aquí ya para irme si antes estaba a 100 metros de coche ahora estoy a apenas 30 o 40 metros de coche y mirar vaya gorrito más bueno que tenemos aquí y estos sí que son más tiernos estos brotes sí que tienen más humedad están perfectos además mirar qué calidad de mis caros aquí el grupete este que nos acabamos de encontrar ahí está estoy viendo todo más aquí arriba y aquí detrás he cogido otros 45 chicos o sea absolutamente de mención mira qué cosa más buena aquí estoy viendo otro aquí está sí señor aquí lo podéis ver mirar cómo está escondido ahí está ahí está otro más otro más pues nada ahí está y seguro que si me vamos por aquí porque insisto estoy viendo que el domicilio se alarga mucho en este pilar tío y entonces cuando encuentras un brote o sea normalmente esto se repite pero aquí es como como que están joder se amplía mucho el domicilio y encuentras alrededor un montonazo así que nada vamos a a terminar o a seguir porque no lo sé ya te digo estoy llegando al coche lo estoy viendo desde aquí el puto coche y no acabo de dejar de coger mis caros en cuanto yo que os enseño que he cogido bueno gente pues nada por fin he llegado al coche no sin antes pararme desde la primera vez que os lo he dicho que que venía hacia el coche me he parado yo lo sé cinco o seis veces os he grabado un par de tomas porque bueno al final tampoco voy a grabar cada níscalo que cojo pero pero joder sorprendente venía con la esperanza de coger una docena de níscalos y me voy con un kilito de níscalo fácilmente a ver si podéis veros aquí yo creo que sí aunque hace un poco de sombra bueno ahora ahora os pongo una toma detallada del tema y y nada muy contento la verdad que absolutamente sorprendido no me esperaba esta brotada y he de decir que ya la ha habido ya ha habido una brotada importante no tan pequeña como yo he esperado porque realmente llevo hora y media andando por aquí y en hora y media me he cogido un kilo y pico de níscalos fácilmente o dos kilos y muy sorprendido muy 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 contento la verdad que no puedo estar más contento así que nada voy a coger estos níscalos o una parte de ellos más las de pistas de ayer y voy a hacer un guiso de carne que hola chavales así que nada os muestro a los níscalos que he pillado y nos vemos en el próximo vídeo chavales muchas gracias por verme ya lo sabéis darle a like y suscribiros si no lo estáis ya y nos vemos en el próximo vídeo un saludo chao chao gente y esta es la recolecta de hoy ahí está que habrá unos 40 o 50 níscalos por ahí sí probablemente muchos los he cogido en zona de tierra estos son pinares de arena o sea no zona de tierra zona de arenisca como podéis ver todos súper sanos no he dejado ni uno con bicho sorprendente y un tamaño un tamaño brutal así que nada esto es lo que hemos cogido hoy vamos a a cocinarlo gente y nos vemos en el próximo vídeo como os he dicho adiós